Hey cracks del fútbol, peloteros de Gol Viral les doy la bienvenida al canal el más futbolero del YouTube Pues empezamos de arranque con el contenido que tanto ancian Triunfo y fiesta en la victoria Alianza Lima venció a ADT de Tarma y se consagró este domingo como ganador del torneo clausura De hecho que además le permitió clasificar a la final nacional y buscar al bicampeonato de la Liga 1 Bexun En Matute tuvo acción Jefferson Farfán quien con este certamen logrado aumenta su palmarés con los blanquiazules Es el club de mis amores o hincha desde que nací y obviamente siempre voy a luchar para aportarle lo que sea Dijo el 10 en diálogo con RPP Noticias en medio de los festejos victorianos Jefferson Farfán tuvo una temporada complicada debido a las lesiones Registrando apenas este domingo su tercer partido en el año A pesar de ello se describió como luchador Es una mentalidad mía desde siempre manifestó Alianza Lima fue ganador del torneo clausura sumando 42 puntos Uno más que Sporting Cristal con este certamen También sellaron su pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores Creo que la unión del grupo ha sido muy importante Todos hemos empujado para el mismo bando y eso se ha reflejado en el clausura Apuntó Jefferson Agustín Tomo esto con humildad en todos los lugares que he estado Me ha tocado salir campeón y esperemos que se siga repitiendo Desde mi experiencia espero aportar al grupo y apoyar al máximo ¡Añadio! ¿Y tú opina? ¿Qué te pareció la noticia más importante del día de hoy? ¿Crees que Jefferson Farfán saldrá campeón con Alianza Lima este 2022? Comenta en la parte de abajo y nos vemos en la próxima